¿Qué tal? Un saludo desde la Colombia Británica aquí en Canadá, donde desde el pasado siete de julio fue visto por última vez el joven de origen mexicano, Carlos Tomás Aranda, este joven de treinta años de edad, del estado de Oaxaca, quien de acuerdo con familiares, pues vino a este país a Canadá con fines turísticos, sin embargo, la última vez que se le vio hace más de tres semanas ya, fue en una tienda con tres amigos en una comunidad llamada Osoyos, es una zona árida, montañosa, muy cercana con la frontera de Estados Unidos, nos comunicamos por supuesto con relaciones exteriores, quien le facilitó un pasaporte de emergencia al padre de Carlos, el señor Octavio ha estado haciendo recorridos junto con más familiares. ¿Qué dice el consulado de México en Vancouver, de esta provincia de Colombia Británica? Bueno, pues que han tenido estrecha comunicación con la Real Policía montada, la autoridad canadiense encargada de la búsqueda y rescate del joven, pero hasta el momento no se ha tenido ninguna pista, no ha habido indicios de con quién pudo estar, dónde fue, dónde se tuvo pues el último rastro, la última comunicación con este joven. Por supuesto, los familiares están pidiendo a todas las autoridades que se extienda también esta búsqueda hacia los Estados Unidos y cualquier pues cualquier información puede ser de mucha utilidad para que esta familia, quien se encuentra desesperada, pueda regresar con Carlos, que por supuesto lo quieren encontrar vivo, pueda regresar a nuestro país, a México. Yo estaré aquí al pendiente de acuerdo a lo que digan las autoridades, pues la búsqueda y el rescate continúa ya más de tres semanas de que fue visto por última vez Carlos Tomás Aranda. Desde British Columbia, aquí en Canadá, Alicia Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.